Sí, ajo Para freír roca de guitarra con mucho cariño Oye Para Lely Torres y Jaime Regalado Ahí hay mi jersey No, no sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, no creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto Tú estabas embriagado de falso querer Ahí sí, oye Ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Ahí sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto goce Yo renuncio al calor que saciaba mis ansias Y dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Ay, tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Sí Ahora sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Ay sí Yo abandono tus besos, tu cuerpo que tanto goce Yo renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Me fallaste Me fallaste Ay, tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Cosa Cosa Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Chico Qué desilusión Y qué mal sabor Has dejado en mi corazón Me fallaste Tú no sabes querer En verdad Abusaste de mis sentimientos Y fallaste a tu prubeza Me fallaste Tú no sabes querer Y es que Tú no sabes querer Tú no sabes lo que es eso Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste No, no vengas pidiendo disculpas Te digo, oye Ay, yo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no puedo ¡Vaya! ¡Lárgate! Y me estorban tus mentiras Música Me fallaste Tú no sabes querer Me denunció Al calor Al calor Y que saciaba mis ansias Y que tú has destrozado Me fallaste Tú no sabes querer Aunque yo he fracasado contigo Otro amor me dará lo que pido Ya lo verás Y que viva la soltería Aquí, gozando En la casa de la salsa Música Me fallaste Muchacho Pero qué mala decisión Me fallaste Al fallarle a mi cariño Me fallaste Y a la larga perderás Escucha Me fallaste Pero que de eso yo te lo aseguro Música Oye Y te lo dice Brunela Música Me fallaste Y de qué manera Oye, me fallaste, me fallaste, me fallaste Música